Secuelos, plantilla acá en la cuenta secundaria, en donde tenemos aquí fichaje importante arriba en ataque y por supuesto a Blank, que lo hicimos gastando unas 80.000 monedas porque quería hacerlo rápido y no esperar. Así que chicos, tenemos esta plantilla de los dioses. Aplausos por favor. En el canal secundario ya subí lo que es el gameplay con esta plantilla en segunda división, probando a Blank, probando estas cartas, pero en este canal todavía no lo traía. Así que antes de vender estas cartas, porque las compre más que nada para ese video, y lo iba a vender, pero bueno. También aprovechamos de jugar clasificatorio con estas cartitas y bueno, me gustaron mucho chicos. Blank, que bueno, lo hicimos por 80.000, por ahí. Una carta que vale la pena, creo yo, en su totalidad porque es muy bueno. Tampoco es un crack de esos que, o sea, defiende bien, pero tampoco tiene una velocidad abismal, tampoco se gira abismalmente, tampoco salta abismalmente. Igual tiene por acá esto, que es de saltar un poco más si no estoy mal, pero no es un especialista, eso sí, en defensa está súper bueno chicos. Súper, súper bueno. Así que una carta que recomiendo, si me preguntan es mejor que Van Dyke. Si tienes a Van Dyke, quédate con Van Dyke. Si tienes que comprarlo, hazte más barato a Blank, que de hecho es una plantilla de 88. La haces y listo, y el resto ya se hace muy fácilmente. Así que chicos, cartorra que recomiendo, por supuesto. Después el resto de la plantilla, fichamos estos dos de arriba solamente. Neymar, que lo estamos probando. Me está encantando la carta chicos. Me está gustando mucho. Ahora lo probé de MSO en rombo. Tengo ganas de usarlo de delantero. Es muy bueno. Dentro del área es muy bueno chicos. Marca mucho la diferencia. Es demasiado ágil. Es mucho más rápido. Bueno, sí, igual está bien la velocidad, pero siento que tiene un paso más largo de lo que ha tenido otro año. Siento que corre mucho esta carta de Neymar chicos. Y el tiro, bueno, igual falla un poco, pero es una carta que tiene cualidades que no lo muestran las estadísticas. Por acá igual tiene sus cositas, o sea, estas cosas deben marcar diferencia también. Tiene el cohete, por eso. Ahí está chicos. No me acordaba de esto. Solamente sabía que tenía este, este y el Tribela, pero no me acordaba que tenía el cohete de veces, por eso entonces. Chicos, acá fichamos a Guavu. Cartita que recomiendo 100%, chicos. Muy bueno. 400.000 monedas. Muy bien invertidas para un delantero, chicos. Espectacular. Tiene el del tiro potente que lo hace rapidísimo, con muy buenas estadísticas de tiro. En general tiene hasta volea. Después en pase está súper bien para delantero. El regate no es lo mejor, pero se gira bien porque tampoco es una carta que mide mucho y tiene el cohete, que también es importante ya, porque la velocidad para que marque diferencia está súper bueno. Muy bueno, chicos. Y el tiro potente, como digo, especialista. Chicos, cartita que me encantó y también siento que vale mucho la pena por 300.000 monedas. 4-4, tiene lo principal, posición MCO extremo por las dos bandas, un ritmo decente, un tiro que me gustaría que fuera mejor, pero igual está bueno. El pase está súper bueno, llegando a números de 90 ya en general y después en regate una maravilla. Tiene cositas por acá vitales para MCO, ya, y este tipo tiene el R1 de lujo, chicos. El R1 de lujo, la persona de R1 y el tipo empieza a volar, chicos. Muy bueno, muy buena cartita de goal, que me lo recomendaron harto para probarlo. Para probarlo. Y bueno, ahí está, chicos. Y el resto de la plantilla es lo de siempre, así que vamos a ver las jugaditas y abrimos los sobres que los tengo ahí todavía por abril. Dato de vital importancia, el audio está desfasado, chicos, de los partidos. Lamentablemente lo grabé con el audio desfasado porque no me di cuenta. Pero bueno, lo importante es que en clasificatorio quedamos 9-1, perdí un partido, chicos. Contra un rival que no era mejor, pero la conexión iba tan mal. Son esos partidos que te vas a tiempo extra y, bueno, como que se te va acabando el tiempo para meter gol, al final no lo mete y el rival llega, pum, para adentro. Lamentablemente porque era un 10-0 clarísimo. Igual, chicos, la recompensa de rango 9, o sea, rango 9, de 9 victorias, igual eso es tan interesante, ¿eh? Y si no se me olvida, chicos, les voy a mostrar el mensaje, creo que es el primer mensaje que me mandan este año, chicos. El primer mensaje nombrándome a toda la familia, mandándome saludos. Ya tú sabes, chicos, bueno, no fue tan así, pero el primer mensaje de aquellos, ¿ya? A ver si no se me olvida porque no lo tenía contemplado mostrar, pero igual está ahí divertido. Bueno, chicos, aquí ven el partido, bueno, los partidos que iban bien de conexión, igual no fueron todos así, la verdad. La verdad es que los días miércoles es cuando peor va. Toda la gente juega a rivales, mucha gente jugando y no es buena idea jugar clasificatorio, pero es que igual quería traer el equipo y en rivals es terrible probar cartas. Es como, habría tenido una ocasión por partido con los delanteros y no, no hay chance. Pero clasificatorio igual estuvo rico, chicos, jugarlo. Más allá de que hubo a veces conexión nefasta, las cartas se mueven espectacular, chicos. Espectacular. Neymar me encantó, como digo. De Meseo lo probé y de Bandan 4-2-3-1, banda por izquierda. Más que nada porque tengo como principales figuras al señor Cole con el delantero, con Gobu. Así que ese es mi plan, dejar de Meseo a... Bueno, tenía a Madison de Meseo igual. Dejar de Meseo a Neymar, o sea, de delantero a Neymar porque es una maravilla. Y aquí se desperdicia, o sea, igual es una locura equipo. Por banda, si sabes hacer skills, te vas trotando básicamente hasta la cocina y... Perfectamente. A Cole, la verdad es que no lo aproveché con el tiro, ¿eh? Lo aprovechó más para asistir que para pegar la portería. Pero es una carta que tiene un tiro normalito. Igual es bueno porque tiene tribela, pero es ese tiro de... De otras cartas, la verdad. Pero sí está súper bueno Meseo. Y Neymar, chico, tiene... Es que es una locura, chico. Mucha gente habla bien de Neymar, pero claro, yo nunca... Nunca lo habría comprado. Primero porque... Bueno, no sé usar a Neymar con la de skill. Hay que aprender, ¿ya? Porque ahora que nos salió, obviamente, hay que aprovecharlo. Y segundo porque tampoco es una carta que tiene números tan bestiales. Más allá de... Bueno, en tiros sobre todo. Igual es una carta espectacular en regate y todo eso, pero... Siempre el tiro... Como que yo digo, no... No, chico, no, ese tiro no me gusta. Pero después de in-game, chico, una locura. Una locura el de relación. ¿Y qué otra cosa, chicos? Bueno... No sé si es momento, chico. Pero ayer perdió Chile 3-0. Burriso, por favor. Sé digno. Sé digno. Qué terrible, chico. Bueno, y hoy día son recompensas de Rival. Bueno, mañana vamos a abrirla. Vamos a abrirla antes del viernes porque... Igual que ahora se van a pasar. Porque estamos teniendo suerte en todas las recompensas de Rival. Así que vamos a abrirla nomás. Chicos, Mega Pack, Pack de Futbolistas de Oro Prime, Pack de Futbolistas de Oro Especiales Pequeños, por dos. Buenas recompensas. Vamos a ver lo que nos toca porque estas cartas se nos van a ir. Por ahí me queda Rüdiger, ya, porque igual es una carta que me gustó mucho. Pero los de arriba se van a ir porque... Voy a seguir probando cartas. Y también no son cartas de mi gusto así absoluto. Son cartas que quería probar espectacular, obviamente. Pero yo soy más de otro tipo de delanteros. Soy más de... De delanteros pesados, por así decirlo. Delanteros con físico. Bueno, este es sobre de pollo, ¿no? Sí, este es sobre de objetivo. Vamos con los transferibles, chicos. Hay que sacar algo para al menos recuperar lo que invertimos. Que tampoco, creo que tampoco terminamos... Salimos perdiendo con las cartas, pero... Recuperar no es malo. Vamos primero con este. Son casi puros jugadores, ¿eh? No, este ya es una polla, bof. Tírate un Mendy detrás, chicos. Ahí, tí. Muy malas. Oye, las medias están carísimas, chicos. Esto viene bien para la recompensa de FUT Champions. Entonces ahora vamos a sacar más monedas. Todos, pues todos vamos a sacar más monedas. Pero para hacer ese BDC duele. Yo creo que voy... Es que este especial, ¿no? Tiene más especiales. Vamos con esto. Dale, chicos, por favor. Te lo pido. Inglés. Delantero. No puede ser nadie ya, yo creo. Bueno, un Harry Kane podría ser. Que las medias como están altas. Aquí un caminante lo celebra ya. O sea, en esta época del juego empieza a celebrar los caminantes. Sea cual sea. Tengo todo lleno acá arriba. ¿O no? Tengo todo lleno, chicos. Tienes que vender algunas cositas después porque no vale la pena acumular. Deben haber cartas caritas igual, pero yo siempre vendo los jueves cuando hay marquesina. Pero bueno, da paja igual tener tanta mugre ahí a acumular. Tengo el mal de Diógenes, pero no del tradeo, chicos. Dale. ¡Ojo! ¡Ah! Podría haber sido, ¿verdad? Igual este camina. ¡Ah! No era... Creo que el otro MSO, ¿no? Sí, Odegaard es MSO. Pensé que era Odegaard la concha. Y pensé que era Haaland también. Haaland que igual cuesta monedas todavía. ¡A la madre! Bueno, vamos con el sobre potente, chicos. Aquí las recompensas de clasificatorio creo que nunca me ha tocado nada. Creo que nunca me ha salido nada en Rival nomás. ¡Dale! ¡Venga, paga especial! Aquí sí, por favor. No, ¿este camina igual o no? Ya, a ver detrás si hay otro. No hay otro caminante. Bueno, al menos caminó la mugre. Igual detrás puede venir algún... Alguna cartita que cueste. Algún día vi algo ordinario ahí. Cualquier cosa. ¿Cuánto están los 87? ¿14 lucas? ¿15 lucas? ¿Tan caro igual? Vamos a ver detrás. Y absolutamente nada. ¿Mendy puede estar detrás? Sí. Sí, chico. A ver. Ah, una completa basofía. Bueno, la verdad es que no sacamos nada. Lo voy a dejar ahí nomás. La verdad es que no sacamos nada con las recompensas, como siempre. Pues no... Ni siquiera en rango 1. Hemos hecho creo que dos veces rango 1. O 3. Todo descarte. Todo descarte. En clasificatorio. Todo descarte, chico. Qué locura. Bueno, chicos. Ahí está, pues. Ya. Video con el equiparro. Para que vean cómo se mueven las cartas. Mi opinión. Neymar una locura. Recomendadísimo. No sé cuánto estará el precio. Pero si lo van a comprar. Es un fichaje espectacular. Igual está... Está más caro que... La semana pasada, creo. O no. Tal vez subieron un poquito más las cartas. Pero espectacular. Rudiger. Recomendadísimo. Entre Rudiger y Araujo. Creo que me quedo con Rudiger. Pero los dos son muy buenos. Hay pros que usan más Araujo. Hay... Depende de su gusto. Ahí está, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Los quiero. Buah. Buah.